Noticia de Último Minuto, está Delfina Gómez en Maipú, donde se está realizando un allanamiento, Delfi. ¿Qué está? Mira. ¿Qué ha robado limitado? Sí, Pri, Repes, información de Último Minuto, está la PDI en este momento. Si ustedes ven esta tanqueta gigante, se trata de un allanamiento que se está realizando de manera simultánea por la comuna de Maipú, específicamente en la Villa de San Luis. Hasta el momento hay información preliminar, serían 60 allanamientos simultáneos y habría hasta el momento alrededor de 40 detenidos. Todo esto en el marco de la operación que se llama Reconquista, se trataría de la Banda de la India. Esa es la información que tenemos hasta el momento y como ven ustedes, está PDI en distintos puntos, esperando instrucciones, ¿no? Esperando que les digan dónde se tienen que mover, a dónde tienen que ingresar, porque esto todavía está sucediendo, Pri, Repes. Ya, o sea, estamos con un operativo, un curso. A ver si escuché bien, Delfi, 50 domicilios se están allanando y ya van 40 detenidos. ¿50? Claro, mira, hasta el momento tenemos, Fernando, si podemos un poco el lugar. Se trataría de 60 allanamientos, 60 registros por domicilios del sector acá en la comuna de Maipú y 40 detenidos. O sea, imagínense ustedes. O sea, es un operativo gigante. Todo esto tendría que ver con antecedentes, por ejemplo, de drogas, de armas. O sea, Delfi, es un operativo gigante. Bueno, no sé cómo decirle técnicamente, no sé si carro blindado, tanqueta blindada, porque la verdad es que cuando la PDI va a los operativos con ese tipo de vehículos, evidentemente es porque hay, estamos hablando de operativos de alto riesgo. Seguramente van los equipos más especializados de la policía de investigaciones. Ya lo vimos esto en la pintana, este carro una vez, en este mega operativo que se hizo en conjunto con carabineros, vimos este carro. Estos son evidentemente utilizados en ocasiones muy excepcionales, cuando efectivamente los operativos son de alto riesgo. Bueno, y si hay 60 allanamientos, evidentemente estamos hablando de una operación mayor. Esto tiene que haber tenido un largo tiempo de investigación. ¿Cuál es el nombre de la banda, Delfi? ¿Se sabe qué características tiene? Si son chilenos, extranjeros, mixtos, se dedicaban al narcotráfico, a qué, o no sé. ¿Qué se sabe por ahora? Mira, se trata de, claro, es información sumamente preliminar. Se trataría de una banda llamada Banda de la India. Y si ustedes, no sé, de lo que hemos podido ver también en el sector, han registrado, que lo hemos visto en otras ocasiones, con este tipo de vehículos también, barberías. Y en este caso también pasó, nosotros pasamos hace un rato por una calle que está muy cercana acá, a este barrio donde estamos, muy cercana también a la Villa San Luis, y había una barbería en la esquina, y ahí detuvieron a una señora. Pero esa es una de las 60 detenidas, o sea, perdón, 40 detenidos hasta el momento. Entonces, todavía se está revisando si estas personas tendrían antecedentes por drogas, si estarían vinculadas a la banda. Estos son los antecedentes preliminares que hay. Una investigación que está, obviamente, en curso, pero vincularía también al crimen organizado por drogas, por armas, y específicamente también el uso de estos vehículos, ¿no?, que son sumamente reforzados para entrar a operativos como estos. Sí, increíble además cómo ha ido cambiando la realidad de estos operativos, porque si antiguamente hablábamos de una y eventualmente de dos casas allanadas en estos operativos, ya estamos hablando de 60, son 60 domicilios. Y eso, por supuesto, también tiene que ver cómo han ido creciendo estas bandas de crimen organizados. Y aquí estamos hablando de una de las bandas más peligrosas de Maipú. A mí me gustaría también conocer la apreciación del capitán Daniel Medina, porque la verdad es que aquí nos enfrentamos a otra realidad, capitán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, operativo que la Delfi contaba los antecedentes preliminares que hay. Es un operativo que se está realizando en la comuna Maipú. Y esto también es el mensaje directo para la gente que es la que más necesita la seguridad a través de estas intervenciones. Y son importantes, ¿por qué? Porque van más allá de solamente llegar a ciertos domicilios, sino que buscar la estructura completa de bandas delictuales que tanto temor le genera a la gente. Y por eso también la forma en la cual llegan. Porque ahora probablemente la estrategia también ha ido cambiando. No solamente la estrategia, sino también el equipamiento de carabineros para enfrentarse a estas bandas. Y de más policías me tocó estar con ellos incluso con la policía de investigaciones cuando se hizo esta intervención conjunta. Cerca de las 3, 4 de la mañana estuvimos en la escuela de formación reunidas a las dos policías. Con los dos equipos tácticos. Ahí lo que ustedes ven también es un vehículo táctico blindado, que es lo que le entrega la seguridad inicial. Ellos son los que ingresan primero, los que rompen puertas, para que puedan ingresar los equipos de intervención como ERTA, el APDI, el Gopen Carabineros. ¿Es que antes no veíamos estos equipos? Porque ahí hay una preparación previa. También se sabe con qué nos podríamos enfrentar. Se levanta información anterior. Aquí hay un trabajo también que se debe llevar paralelo, de largo aliento, para poder determinar que en ciertos domicilios sí están los blancos. Entonces hay investigaciones que te dicen, bueno, en esta comuna, en esta villa, en esta población, viven 15 partes de la banda delictual, en estos domicilios. Y ellos esperan, a través de técnicas investigativas, que ellos estén al momento de llegar a hacer el ingreso. Para primero, estar muy claro que los van a detener, y segundo, para ver si encuentran armas, drogas, y cualquier elemento que los vincule con hechos delictivos. O sea, 60 allanamientos, que parece que incluye no solo domicilio, también barbería, por lo que nos contaba la Delfi, y todo. Es un operativo enorme, enorme. Si tienen 40 detenidos. La logística para hacer estos operativos, por ejemplo, cuando se hizo la intervención conjunta en La Pintana, estábamos hablando de más de 300 funcionarios. Una logística de decenas de vehículos, con objetivos muy claros, porque aquí equipos se van replicando en ciertos sectores. Porque hay que siempre hacer los ingresos de forma paralela. A la misma hora. Porque si ingresas primero a un lugar, y a la hora después en otro, las avisan y van a saber. Entonces, acá el tema de cuando llegan, y la sorpresa es lo que se busca para poder encontrar a los delincuentes, detenerlos, con evidencia, y sacarlos para que la gente también se sienta más segura. Y por lo mismo también, yo me imagino que se establece un perímetro de acción, eventualmente, si es que alguno de ellos se escapa, y que puedan ser detenidos, no sé, en alguna ruta de escape. Siempre, y en grandes rasgos, para no entrar tanto en detalle de cómo ellos lo hacen, o cómo se hacen estas intervenciones, pero siempre hay distintas misiones. En el caso nuestro, por ejemplo, cada una de las unidades especializadas tiene una misión. Una misión, por ejemplo, de intervención directa, el primero que ingresa, después el área especializada, que sabe que en el interior puede encontrar armas, drogas, etc. Después hay un perímetro de seguridad que se lo entrega a control de orden público. Ellos lo que hacen es que generan este perímetro para que no salga nadie, ni tampoco ingrese nadie. Y lo otro también es nuestra prefectura de patrullas, que hace patrullajes permanentes en gran grupo. No da uno, si son de cinco vehículos en conjunto, y la sección aérea que es clave, porque ellos están monitoreando en todo momento, y en tiempo real transmitiendo, para que se vea que los delincuentes podrían salir, saltar techo, ¿qué ha pasado? Y el éxito de la operación también tiene que ver con el resguardo a los propios vecinos, que son inocentes y que quedan también en medio de estos operativos. Eso es lo clave. Siempre lo primero que se les entrega también es la seguridad a ellos. Hay un levantamiento inicial, saber quién vive ahí, si hay niños. Por eso son los horarios también de intervención y no son a las dos de la tarde. Claro. Sino que son muy temprano, porque también uno sabe que a esa hora no hay ahí o no debería haber personas en la calle. Entonces ahí va la intervención más rápida. Ahora, cuando nosotros nos informan hasta ahora que son 40 detenidos. Y una persona puede decir, ya, pero quizás ¿cuántos de ellos van a quedar libres? Porque uno se pregunta eso. Yo me imagino que hay pruebas contundentes para que el tribunal autorice un allanamiento a 60 viviendas. Y no solo eso, el ingreso a estas 60 viviendas también es importante poder obtener la mayor cantidad de pruebas para ponerlos finalmente frente al tribunal, porque si no... Estas intervenciones no son de un día para otro. Para que la gente también lo sepa, cuando hay intervenciones con mucho domicilio, con harto detenido, hay investigaciones de largo lento. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener los medios y las pruebas suficientes y certeras para a través del Ministerio Público pedir a un juez la posibilidad de ingresar, una orden de ingreso, de entrar y registro, un allanamiento a cierto domicilio. Además de que las unidades especializadas piden también una orden de detención. Es decir, yo busco el blanco porque yo sé que está con una orden de detención ya. Lo detengo inmediato, le exhibo la orden de detención y además ya va a estar vinculado a la investigación. Y además que también dentro de estos operativos también existen las detenciones en flagrancia. Una persona con un arma, una persona con droga. O sea, tenemos dos posibles detenciones. La que tiene la orden de detención, el que ya está investigado, el que se le posiciona al lugar de convención de delito, etcétera. Y está también el delito flagrante, que es portar un arma, portar droga. Entonces es como que se... Vehículo. Se va de todo. Claro, ¿qué pasa? Que tú ingresas a un domicilio, a un inmueble donde hay un blanco que está, pero él está con demás personas. Y hay otras personas que tú le encuentras droga en la habitación, armamento. Entonces ahí tú lo posicionas a ellos también y los detiene. Y esa es la flagrancia. Y que tú al momento de ingresar, él estaba cometiendo ese delito, el porte de arma de fuego, el porte de droga, o el consumo, el microtráfico, tráfico. Entonces ese procedimiento se puede llevar de las dos formas. Entonces eso... Por eso es tan importante también estas intervenciones que se están haciendo. Delfina, bueno, me imagino que los vecinos poco han asomado la nariz, ¿no? Pero están pendientes de todo lo que pasa. No es menor. Debe ser un alivio. Cuando a uno se le acerca el carro blindado como ese, digamos, a tu barrio, es como que chuta ya, que vamos a irse a la casa mejor. Claro, es que imagínense ustedes que está este mega vehículo blindado, ¿no? En la mitad de la calle, en un barrio, que si ustedes lo ven a simple vista, se ve como un barrio tranquilo, pero que los vecinos mismos también han denunciado, por ejemplo, droga, riñas, narcotráfico. Mira, por ejemplo, Fernando, si mostramos acá a mi espaldas, hay papelinas también en el suelo, en la mitad del barrio acá cercano a la Villa San Luis, donde podemos ver también juegos de niños, un barrio sumamente tranquilo con locales. Súper bonito, además, residencial. Camino, ¿verdad? Hasta nos podemos mostrar, mira, casas súper residenciales, ¿no? Un parque en la mitad con juegos, barrios, por ejemplo, también con locales. Un lugar sumamente residencial, donde la gente, a pesar de que es sumamente temprano en la mañana, deberían salir a trabajar, tal vez, o ir al colegio, no se ve gente. La gente no está saliendo ni siquiera por la ventana a mirar, porque seguramente algunos deben estar amenazados, otros deben tener miedo también. No, claro, o sea, se ve, mira, un lugar residencial, bonito, con lindo parque, y claro, y si se te juntan los gallos en la esquina a consumir droga, evidentemente se te echa todo a perder. Y ahí está la evidencia, pues, de las papelinas. Claro, de las papelinas. Entonces, al final, tenés miedo de salir muy tarde, tenés miedo de salir muy temprano, tenés miedo de ir a los niños a la plaza, de salir a comprar el pan al almacén de la esquina, vas a ir con la guía de la casa, con suerte, digamos, y con la plata justa, que es lo que pasa en muchísimos barrios. Y me llama la atención el nombre del operativo. El nombre del operativo lo dice todo. Es como reconquista, o sea, vamos a recuperar territorio. Está tomado por una bota, sí. Hay 60 lugares que están siendo allanados, ya hay 40 detenidos. O sea, tiene que ser efectivamente una operación de reconquista, básicamente. Y un golpe importante. La gente, la gente, y uno escucha también todo lo... Defina. Delphi. Sí, que mira, yo les quería mostrar un detalle. Si ustedes ven, yo antes les mencioné que había una persona detenida en una barbería. Lo que me llama la atención es que acá en el sector hay varias barberías, por ejemplo, ahí hay otra barbería también. No sé si se acuerdan ustedes una vez que también estuvimos en Puente Alto y que había en un perímetro alrededor de dos cuadras, más o menos 10 barberías también juntas. Estas barberías también cumplirían un rol fundamental en esta operación, porque, como yo les mencionaba, ya detuvieron a una mujer ahí, pero además, la PDI sigue acá en el lugar dando vueltas, fijándose, por ejemplo, si le dan la instrucción de moverse a otro punto. Entonces, todo esto sigue en curso todavía a Repepri. Un operativo que está en pleno desarrollo, digamos. Y ahí lo otro que se trabaja son fachadas, porque se han encontrado en estas investigaciones paralelas que no tan solo el inmueble donde viven o las caletas, sino que también las fachadas que son comerciales en donde prestarían un servicio, pero no es así. Y te encuentras también que es el lugar donde organizan, coordinan, trafican. Se lava activo. Se lava activo. Entonces, por eso es importante cuando se hacen estas intervenciones y se suman. Antiguamente, si bien se hacían intervenciones netamente para buscar al delincuente y buscar la droga o el armamento, ahora va más allá al tema del lavado activo. Al origen. Por ejemplo, a los recursos, a los bienes que tienen para poder ver si están vinculados directamente al tráfico de drogas, al tema del crimen organizado de las bandas delictuales para poder quitarles todo porque es el real impacto que tiene. ¿Por qué? Porque cuando se saca la cúpula de una banda criminal y si la logística queda, el dinero queda y viene un segundo y lo toma y sigue administrando, va a seguir, es un círculo vicioso. Entonces, cuando tú le cortas completa la cadena delictual y la cadena económica y logística, el impacto grande, el dinero, los recursos, todo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que además, uno supone que dentro de estos 40 detenidos ya vamos a conocer las características más o menos de este grupo, pero me imagino que no son todos extranjeros porque resulta que ya al menos nosotros asumimos que la mayoría de las barberías está administrada por extranjeros y sobre todo las barberías irregulares. Pero aquí ya se ve una mezcla de nacionales con extranjeros. Y en distintos delitos. En este caso, bueno, la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía son los que tienen que entregar estos mayores antecedentes de cuál es el perfil del detenido que tienen en este caso. Pero se está vinculando mucho el tema de las drogas, ya no es un tema netamente extranjero y nacional, sino hay una mezcla. No, y a veces por nacionalidades también sabíamos qué tipo de delito, pero ahora hay una mezcla. Yo te diría que ya en este año ya hemos visto eso. Claro, porque además que el perfil del delincuente chileno lo conversamos inclusive ayer con el Departamento de Análisis Criminal de Graineros, que hacen el perfilamiento de los delincuentes y de las víctimas, de cómo se está logrando detener estas bandas criminales. Y hay un perfil ya mezclado totalmente. Entonces, el tema, por ejemplo, de la droga, ya no tan solo hay sujetos que van con el arma y hacen este tema como sicariato, que son extranjeros, sino que se está mezclando también con delincuente nacional. Porque se tienen que posicionar también, porque están perdiendo... Delfina, mira, es que de a poco estamos viendo cómo van despertando los vecinos. Yo me imagino que muchos de ellos ya llevaron a los niños al colegio, otros que están saliendo a trabajar, pero básicamente esto también interfiere en su vida cotidiana. Claro, mira, y sobre todo porque este operativo comenzó alrededor de las 6 de la mañana y PDI sigue acá en el lugar. Como yo les mencionaba, este es un operativo llamado Operación Reconquista, ¿no? Ya hay 60 allanamientos a domicilios y más de 40 detenidos. Si ustedes recuerdan, estos detenidos que veíamos en la mañana tenían drogas y también armas de fuego. Entonces, se podrán imaginar ustedes también el poder de fuego que tienen estas personas y la preocupación también de los vecinos que salen temprano por la mañana. Muchos vecinos también han pasado por el sector y nos preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá en el sector? ¿Por qué hay PDI? Y también pasa mucho lo que hablábamos, por ejemplo, de las barberías, ¿no? sectores residenciales que a veces ven, por ejemplo, que tienen una barbería en el sector de al lado y no saben qué es lo que tienen a su costado, ¿no? En su vecino, no saben si es un frontis que presta servicios para otra cosa. Entonces, todo esto es parte de la investigación. Ahora, les quiero sumar un dato importante. Mira, Fernando, movámonos nuevamente para allá. Ahora, en este momento, se movió la tanqueta de PDI. Seguramente, mira, movámonos porque van a ir a otro punto, muy probable, y todo esto se mueve alrededor de edificios, por ejemplo, con blogs, donde hay muchos lugares, muchas viviendas, y estas personas alrededor, por ejemplo, funcionarios de PDI, están recorriendo estos pasillos también por la parte de arriba. Así lo hicieron al menos en la mañana. Vamos a seguir, nos vamos a subir a la base, está listo en recorrido, en vivo, vamos mencionando lo que vamos viendo PRI y REPE. Muy bien, te seguimos, pues, Delfi. Bueno, esto tiene que estar sucediendo en varios puntos a la vez, recordemos que son 60 allanamientos, impresionante, en la operación Reconquista. Mire, y te quería preguntar a ti, Claudio, aprovecho de saludarte. Hola, buenos días. Porque si esto es tan amplio, y aquí hablamos de 60 casas, si es que se entra a algún domicilio y no se encuentra nada, no hay ni una persona que tenga alguna orden de detención y tampoco se encuentra drogas ni armas, no se estaba cometiendo en ese minuto ningún delito. ¿Qué puede pasar? El momento para poder, es el, el momento del control de calidad es la audiencia de control de detención y por lo tanto, es importante que en esa audiencia de control de detención se explique con el mayor detalle posible lo que hicieron los carabineros. Aquí estamos hablando de un trabajo investigativo de semanas o meses y por lo tanto, un fiscal no va a ir a un juez para decirle, mire, ¿sabe qué? ¿Creemos? No, me tinca, posiblemente no. Va a ir con una cantidad de antecedentes más o menos serios para poder entrar, registrar, incautar y eventualmente detener a las personas. Y en virtud de eso, en virtud de esa orden judicial, la va a llevar a la audiencia de control de detención porque lo más probable que en esa audiencia de control de detención no solamente va a ser el control de esa detención, sino también va a ser la formalización con todos los antecedentes que reunieron. Si existe un error, ¿cuál es el riesgo? Que esa detención sea ilegal. Por eso es tan importante el proceso de investigación, por eso es tan importante las denuncias que pueden hacer los vecinos. Y cuando hablamos de crimen organizado, ojo, estamos hablando que se toman el territorio. No solamente es a través de caletas, sino a través de servicios que son los más necesitados de los mismos vecinos. Entonces, hay una captura de los vecinos a propósito de la utilidad y no solamente de la utilidad, sino de los servicios, de la entrega de beneficios que pueden recibir ellos mismos y por lo tanto no solamente hay temor, sino también en ocasiones puede haber conveniencia. Y también del miedo. El miedo es fundamental para tomar territorio. Delfi, ¿para dónde vas? Sí, a ver, en este momento estamos en vivo moviéndonos, ¿no? Porque la PDI ha sido sumamente reservada al momento de entregar información sobre esta investigación que, por lo demás, está a decir que es una investigación por bandas criminales, ¿no? De tráfico de drogas, con porte de armas. En este momento no sabemos específicamente en qué punto se estaría estableciendo la PDI porque, como yo le mencionaba antes, es alrededor de la vía San Luis pero son más de 30 puntos. Entonces, han sido sumamente reservados y una especie como de secreto también para no especificar dónde se están posicionando. A ver, varias cosas porque esta banda sería sumamente peligrosa en la comuna de Malcú. Se habla también de una banda que busca la defensa territorial. El hecho del porte de armas sería también para poder armar su territorio, para poder defenderse y realizar el poderío finalmente, como lo hemos visto también en otras comunas, en cada sitio. Estas personas usarían armas de alto calibre, de mucho poder de fuego y estas armas también se dieron al momento de detener a estos sujetos en los distintos domicilios que han sido allanados en el sector. PDI sigue por acá en el lugar. Nosotros estamos buscando porque como yo les mencionaba no han dicho dónde están y también para prevenir y alertar a los vecinos de no saber por dónde se están moviendo. Pero a las 8.34 PDI confirmaba todavía PRI-REPE que esta investigación sigue en curso y es por eso que seguimos acá también en vivo mostrándoles a ustedes cómo vamos haciendo el recorrido por el lugar. ¡Gracias!